Podría llenar un mar por ti llorando Pero no te interesa cuánto lloro yo Y aunque solo me arrastres y me hagas daño No me resigno a decirte adiós Y es que todos unos tontos son Todo el mundo es un juguete Para esta regla no hay excepción Pues todititos unos tontos son Me dije que olvidarte sería lo mejor Un tonto soy pero claro en mí todo está Pero sin ti cariño yo estaría peor Me duele pero corriendo voy por más Y es que todos unos tontos son Todo el mundo es un juguete Para esta regla no hay excepción Pues todititos unos tontos son Un día hallarás quien de verdad te importe Pero si su amor no es real Entenderás cuán roto mi corazón está Y como yo por ti por él tú llorarás Y es que todos unos tontos son Todo el mundo es un juguete Para esta regla no hay excepción Pues todititos unos tontos son ¡Muy!